Como con cualquier contrato hay que leer bien la letra pequeña en esta vida para que luego no lleguen los madre mía En esta ocasión Haider, Soriano y David Blake toman la alternativa Tú no dejes que te engañen, este mundo solo es un quien es quien Venden motos pero no dan carne, tienes tiempo para retroceder Hey, hey, tú no dejes que te engañen, este mundo solo es un quien es quien Esconden las letras pequeña men, mira bien que no te puedan joder Hey, hey, quieres ser un hombre y rápido crecer, ser dueño de horarios, independencia Dites a tu mamá que tienes el poder, ahora eres el rey de tu selva Entre los amigos triunfador, rumbo a la universidad va a ser mejor Para vivir como Dios, futuro prometedor, encima la fiesta de los jóvenes botellón Cuando un nuevo coche consigue, sigas, además como puedes tú invitas Quieres comprar, consigue tu casita, todas quieren ser tu pareja Bon, ya la tienes, solo ella quieres, ahora casarte y demostrar tu amor Para tus dos quieres, cumpliendo deberes, eres la envidia del barrio Oye, más de 30 proponen, es la hora de crear tu plole Con tres hijos como soles, vas orgulloso de camino al cole Brillante, brillante, todo es fenomenal Déjame pensar Tú no dejes que te engañen, este mundo solo es un quien es quien Venden motos pero no dan carne, tienes tiempo para retroceder Hey, hey, tú no dejes que te engañen, este mundo solo es un quien es quien Esconde la letra pequeña, men, mira bien que no te pueda joder Hey, hey, letra pequeña que no se ve, es lo primero que tú deberías leer Antes de hacer algo, infórmate o legalmente, todo lo puedes perder Porque no hay reseña, nadie lo enseña, tienes que buscar la letra pequeña Si ella te engaña, y tú vas y la treñas, se convertirá en tu dueña Asegúrate de leerlo, antes de firmarlo Yo te lo recuerdo, hay que revisarlo Siempre Hay una decisión importante, normalmente la gente hace inventario Una gran discusión a diario, solo de esa amargura en sus labios Todo por no fijarte la letra que dice la más hija de puta del barrio Ahora un niño menudo marrón, un riñón para su educación Encima el punto crío no está agradecido, ha salido a la madre el cabrón Se ha pillado el coche que quiere, pero llevarlo no puede Y eso le jode, en moto hasta cuando llueve Hay que elegir, gasolina o los libros de cole Tú no dejes que te engañen, este mundo solo es un quien es quien En el motocero no da carne, tienes tiempo para retroceder Hey, hey, tú no dejes que te engañen, este mundo solo es un quien es quien Esconde la letra pequeña men, mira bien que no te puedas joder Hey, hey